Sigo aquí en la librería del ermitaño, en San Pedro de los Pinos, donde ya saben, hay talleres de lectura, hay talleres de encuadernación, hay promoción a la lectura, hay libros, libros viejos, libros nuevos, libros de distintas editoriales. Vengan, vengan, promovamos las librerías de barrio. Quiero leerles de Esther Seligson este libro de Cuentos Reunidos. Es un libro editado por Malpaso, donde ya les pasaré la ficha. Quiero leerles hoy, Sueño del Pájaro, para Fernando. Pues digan lo que digan, Miguelito no es tonto. Sí, tiene algo crecida la cabeza y no habla lo que hablan otros niños del pueblo, pero es porque, porque él es un pájaro. Sí, sí, es un pájaro. Yo lo he visto volar por las noches y los pájaros no vuelan de noche, ¿no es verdad? Y también mi hermanita lo ha visto, aunque ella es muy pequeña y no podrá decirle nada, pero los dos somos los únicos amigos que tiene Miguelito. Los demás niños no lo quieren, dicen que está loco, que es idiota y cuando baja a la playa le echan piedras y se burlan de él, porque él sabe cuándo acercarse al mar. Es como si oliera la tormenta y de seguro esa noche hay tormenta, o por lo menos el mar se pone tan negro y agitado que ninguno se atreve a soltar las barcas. Pájaro de mal agüero le llaman. Allá vive, allá arriba en el cerro, con su mamá que es comadrona y a lo mejor un poco bruja. No más que a ella sí la respetan y hasta le traen regalos, bueno, cosas de por aquí, pollos, conejos, caracoles, pescados, cocos y ya cuando es de mucho agradecer, pues hasta una pieza de tela. A nosotros cuando subimos a buscar a Miguelito nos regala nueces y este ojo de venado me lo dio disque para alejar a los malos espíritus. Yo se lo puse a mi hermanita, pero que no habla, pues ella no puede defenderse y quien quita y quiera llevársela, como es tan rubia, pues no se sabe. Sí, le decía que Miguelito es un pájaro, por eso siempre anda tallando de esos animalitos en los pedazos de madera que se deja el mar sobre la playa muy de mañana después de las tormentas. Y no crea que son cualquier pedazo de madera, mire este, este es compacto, color canela y duro y suave, ligerito, ligerito, como dibujado por las mismísimas olas. Véanle ahí las marcas y sus ojos, si hasta parece que miran, yo creo que es el alma de Miguelito, sí, porque él me dio un pedazo de madera para que yo lo tallara. Todavía está bien húmedo y con olor salado. Se diría que llega de muy lejos y ya sí era de largo y picudito. Lo habían atravesado por aquí mismo, donde yo le hice las alas con un hilo y lo traía colgado del cuello. Yo creo que me lo dio para que le diera buena forma y se lo cuidara, para que lo hiciera muy bonito. Y es que, Miguelito, ¿para qué más? Que la verdad es bien feo, feo y prieto. Con su cabeza tan grandote y sus ojitos como de chino, siempre tan sucio. Y no es que su mamá no lo atienda, pero él siempre anda por el suelo, escarbando, como que le gusta el lodo. Y se pone pedacitos de vidrios en el pelo y de cuánto barro quebrado encuentra, todo enmarañado disque para rellenar las cajas donde guarda sus gusanos. ¿Y a poco los pájaros no comen lombrices? A veces, yo a veces le llevo algunos, pero él prefiere buscarlos solo. Cuando los otros niños lo encuentran así, hurgando en la tierra, le pegan en la cabeza y lo hacen llorar y gritar bien fuerte, como que maúlla y no se contenta hasta que mi hermanita le pone la mano en la cara y le acerca uno de esos dulces rojos que siempre le andan dando el tendero, que porque es muy bonita y blanca. Y no, no le gusta el sol. Por eso mejor paseamos de tarde y porque a Miguelito también casi nomás lo vemos al anochecer. Por eso le digo que es cuando se transforma en pájaro y se va para la luna alto a conversar con las estrellas, a puro guiño a revolotear sobre los techos y enviarles pesadillas a los niños que ese día fueron malos con él. Y como es un pájaro, pues ellos no se dan cuenta y gritan y lloran también. ¿Qué clase de pájaro es Miguelito? Pues yo diría que a lo mejor un chupamierto, por lo del pico tan largo y porque no se detiene ni se deja atrapar nunca. Además le gusta lo dulce y luego anda mascando flores, que aquí hay muchas y de tanto colorido. Su mamá siempre anda cantando una como canción. El jardín del amor se para un pájaro después de picar la flor, no quiso permanecer. Y tiene lleno de jilgueros la casa, de loros, de palomas y hasta una cacatúa. En el pueblo dicen que él, que el que fue su marido murió de borracho y que le pegaba. Y que por eso Miguelito salió como salió. Pero digan lo que digan, Miguelito no es tonto. Ninguno como él para hacer reír a mi hermanita, ni para saber cuándo se van a venir las lluvias. Y cómo le brillan los ojos y qué contento se pone con el mar bravo. Ahí es donde yo pienso a veces que a lo mejor es un pelícano o una gaviota o algún pájaro de tormenta. Hasta que yo creo que un buen día se lo llevan las aguas de tanto como le gusten. Un día de luna llena, todo blanco él, como una flecha cruzando por encima de las casas del pueblo. Por encima de las torres de la iglesia y de la palmera más alta, como un dardo. A chupar la miel de las estrellas, como dicen son las flores del cielo. Y entonces yo me voy a quedar aquí, a recoger los trozos de madera que traiga la marea. A seguir tallando pájaros y que él sepa que no lo olvido. Que ni mi hermanita ni yo lo olvidamos. Un café en el ermitaño. ¡Gracias!